Con una compleja situación económica, incluyendo alto valor de alimentos, servicios, un IPC de 1,9% en marzo, el escenario para la economía local se torna crítico. Lo reciente en las familias que apuestan a que se resuelva pronto, si habrá o no un nuevo retiro amplio del fondo de pensiones o más bien acotado. Lamentablemente no todos tenemos el 10% y los que no tienen, y es la gente más humilde la que siempre paga las consecuencias. Por un lado son buenos. Significa efectivamente que los chilenos que quieran este retiro no van a poder optar con esos fondos para el destino que ellos decían, sino que para el destino que el Estado decía. Dos proyectos de quinto retiro serán vistos el próximo lunes en la Cámara de Diputadas y Diputados, el de los parlamentarios y el de gobierno, que es más bien reducido al pago de deudas. Esto no tiene que ver con quienes están morosos en sus deudas. Son para las personas que tienen una deuda contraída, pero aunque estén al pie de la letra, al pie del día, también pueden acceder a estos beneficios que estamos planteando. El gobierno va a ingresar un proyecto de reforma constitucional para garantizar que los ahorros previsionales que vayan a una cuenta de capitalización individual, tanto los actuales como también los futuros que vayan a una capitalización individual, sea y siga siendo de los trabajadores y trabajadoras. Entre especialistas, las opiniones coinciden en que más recursos podrían impactar en la inflación, pero la crisis económica obliga a idear ayuda a los menores ingresos. Creo que no cumple la finalidad que se espera, que es tener liquidez y ayudar a la gente que menos tiene. Todo lo contrario, creo que finalmente va a beneficiar a la gente que más tiene. Y creo que lo peor de todo es que está marcando un precedente desde dos puntos de vista. Primero, que el gobierno está cediendo respecto a las presiones que hay sobre el proyecto del quinto retiro. Y segundo, que se va a terminar instaurando que cada vez que tengamos un problema económico, vamos a tener que recurrir a los fondos individuales, digamos, de la AFP. La presión crece en la comunidad por saber qué decisiones se tomarán, cómo votarán los parlamentarios en Maule Sur y qué iniciativas surgen en alivio a la economía familiar.